Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Doctor Marco y les traigo otra recomendación para el fin. El día de hoy es una película de terror, para los que les gusta el terror, porque creo que no he recomendado nada de terror. Vamos a platicar acerca de la película de silencio o hush que está en Netflix. Esta película justamente trata acerca de una mujer que es escritora, ella es sorda, completamente sorda, vive o se fue unas vacaciones sordas sola y completamente aislada a su casa, como en unas montañas, como una típica película de terror. Y entonces, por supuesto, estando ahí, un asesino serial va a llegar a su casa y va a empezar a amenazarla. Entonces, es clásico de una película de terror. Lo que me gusta y lo que me pareció muy bueno es, primero que nada, la actuación. La actuación fue de Kate Siegel. Kate Siegel es esta actriz que ha aparecido en otras películas de terror de Netflix, específicamente La maldición de la casa Hill, que es muy buena esa serie, aunque no la estoy recomendando ahorita, y del director Mike Flanagan, que es su esposo, por supuesto, y también el director de estas dos películas y series. Y siempre me parece que las películas y las series de Mike Flanagan y con esta actriz logran muy bien crear el suspenso y logran muy bien hacer la atmósfera. Entonces, como película de terror, me parece que es una buena película de terror, considerando lo que ya sabemos, que siempre tiene que pasar, que de pronto el asesino o la persona que están presidiendo tiene que hacer alguna cosa increíblemente tonta para que continúe la trama. No pasa tanto como en otras películas de terror, pero bueno, sí hay dos o tres momentos que es bueno, eso no tiene ningún sentido. Más allá de eso, es muy buena y la razón por la que realmente recomiendo esta película es específicamente por la protagonista y por el hecho de que ella vive con sordera. Me parece que durante la película, primero, muestran no el estereotipo de una persona con discapacidad, que no puede con su vida o que solamente logró lo que logró gracias a su discapacidad, diciéndole a todos, es que soy discapacitado, sino que muestran una persona mucho más real que ha logrado tener relaciones, tener amigos, ser exitoso en su carrera y que no es detenida por el hecho de tener sordera. Además, nos muestran la manera en la que se comunica y me parece que lo muestran de una buena manera, utilizando lenguaje de señas en gran parte de la película, cuando la protagonista está hablando con alguien más y también cómo ella ha aprendido a leer labios y ver las expresiones faciales para comprender qué es lo que está pasando en su entorno y qué le están tratando de comunicar. Vemos también cómo ella, a pesar de tener sordera, pues por supuesto tiene desarrollados algunos otros sentidos, pero no como en otras películas que le da superpoderes a esta persona, sino simplemente un poco más desarrollados y no sólo eso, cómo ha aprendido a través de ciertos trucos en su vida a tener una vida básicamente normal. Y que a pesar de que tiene todas estas estrategias para ser básicamente normal, de pronto hay momentos y lo vemos muy al principio en una escena en la cocina, en la que el mundo no está diseñado para personas con esta discapacidad, la discapacidad auditiva, y por lo tanto, aunque ella ha aprendido a convivir con el mundo, no está completamente adaptado al mundo. Hay muchas escenas en las cuales justamente se ve y se percibe el silencio en el que ella vive y cómo eso le genera ciertas limitaciones, pero de nuevo nunca poniéndola como una víctima. De hecho, vemos cómo ella se adapta a todo este horrible escenario que está pasando y cómo a través de su inteligencia y a través de sus capacidades físicas evidentes, logra defenderse lo más que puede de esta persona que la acosa. Entonces, es una buena película, nos puede presentar cómo es tener y vivir con una discapacidad auditiva, nos presenta cómo estas personas y estos pacientes logran tener vidas prácticamente normales, con un poco de apoyo de la familia y con la inteligencia que tienen y su adaptabilidad, y por eso es que la recomiendo. Por supuesto, yo sé que una película de terror no le gusta a todo mundo, hay gente que está negada a las películas de terror, pero a cualquiera que disfrute de las películas de terror y que quiera ver justamente una buena representación, por supuesto, no es una representación perfecta, la actriz no es sorda, de manera que de pronto no es consistente durante toda la película, todos los detalles que tiene que ser una persona sorda, pero me parece que lo hace bastante bien. Entonces, cualquiera que quiera ver y dar una introducción a cómo se vive teniendo una discapacidad auditiva, me parece un buen sitio para comenzar, atractivo y cortito. Y además, por supuesto, es una buena película, una película con una buena producción, de manera que podemos empezar a ver cómo la discapacidad se empieza a plasmar en las películas para que el auditorio en general, la gente que no tenemos discapacidades de este tipo, podamos empezar a ver a estas personas y empezamos a ver cómo es que viven sus vidas. Entonces, en general, esta es mi recomendación, me parece muy buena, ojalá la puedan ver y me puedan poner en los comentarios qué les pareció. Ya saben que si no les gusta esta recomendación, si las películas de terror no son lo suyo, les dejo en la parte de arriba un enlace a las otras recomendaciones que hacemos para el fin, de otras películas, otros libros, otros documentales. Y si prefieren ver esas, pues adelante, también tenemos otras muy buenas recomendaciones. Entonces, con esto terminamos el video de hoy. Ojalá les parezca bien y les guste. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compártan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!